Bueno, para iniciar con la asesoría, quisiera presentarme primero. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristina Polar y, bueno, estoy en el sexto año de carrera. Conmigo van a llevar las asesorías del curso de Técnica Operatoria. Y como les decía, el curso anterior, bueno, el grupo anterior, les mencionaba que este curso es netamente práctico. Lamentablemente, por el contexto actual, no podemos llevar las prácticas, ¿no? Sin embargo, les recomiendo mucho, porque como al igual que ustedes, yo también lo llevé de manera virtual, me ayudaba mucho viendo videos de los procedimientos, imágenes, sobre todo de los materiales que vamos a utilizar, de los materiales de, por ejemplo, el kit de sutura, para diferenciar cuál es, no sé, la pinza Kelly de otra, etc. Entonces, mi recomendación para este curso es que ustedes puedan ir de la mano con la teoría, pero también no dejar de lado la práctica, porque podemos nutrir la práctica viendo videos, viendo fotos, etc., ¿no? Entonces, esa es mi recomendación, porque les va a ayudar bastante, porque prácticamente acaban de ver full práctica, ¿no? Este, todo tipo de procedimientos y por eso les recomiendo bastante que ustedes puedan ayudarse viendo videos, ¿no? Que hay un montón en YouTube. Entonces, vamos a comenzar con la primera asesoría, que es el tema de bioseguridad. Ah, y antes de comenzar con la asesoría, quisiera mencionarles que en estas asesorías, este curso son cinco, cinco asesorías, y si tienen más de tres faltas, lamentablemente ya no van a poder estar en el programa, porque tenemos una lista en donde hay gente todavía o personas en espera para poder agregarlos. Entonces, esa es la, bueno, la única condición que no tengan más de tres faltas. Y, bueno, ¿cómo vamos a monitorizar las asistencias a las asesorías? Es con un último, con un post-test al último de la clase, al final de la clase, de prácticamente de todo lo que voy a mencionar o lo que más voy a recalcar, para ver si están atentos a las asesorías. Así que vamos a comenzar con el tema de bioseguridad. Y, bueno, este tema es muy importante para iniciar con el curso debido a que nos va a servir mucho para nuestra práctica, ¿no? Dentro del establecimiento de salud que va a ser nuestro lugar de trabajo. Y, bueno, y no solamente porque sea una teoría dentro del sílago, es muy importante esta teoría, sino porque nos va a ayudar a cuidarnos a nosotros mismos y también a las personas de nuestro alrededor, de manera que podamos tomar medidas tanto de prevención, ¿no?, para evitar daños dentro del establecimiento. Vamos a iniciar, entonces. Esta va a ser nuestra tabla de contenidos. Vamos a, primero, definir lo que es bioseguridad, cuáles son los objetivos principales, los principios de la bioseguridad, que también es muy importante que lo tengan en cuenta porque, bueno, ha sido pregunta de examen. Los factores de riesgo en bioseguridad también, vamos a tocar ese tema, bueno, ese punto. Antisepsia, asepsia, desinfectantes y desinfección. Y también este punto de zonificación de las áreas del centro quirúrgico, que ya lo vamos a ver, también ha sido pregunta. Así que estos puntos yo he tratado de resumirlos en cuanto a mi experiencia cuando llevé el curso de qué puntos, ¿no?, me preguntaron con frecuencia tanto en los pasitos o en el examen, ¿no? Y también es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, no solo por el examen, sino para que ustedes puedan diferenciar, ¿no?, las zonas que hay dentro del establecimiento de salud. Entonces, bueno, ¿cuál es la definición de bioseguridad? Vamos a definir bioseguridad y también mencionar sus cuatro objetivos. Bueno, la bioseguridad se define como el conjunto de medidas preventivas de sentido común que están orientadas a proteger la salud y también la seguridad del personal que va a elaborar en un determinado establecimiento de salud frente a los riesgos producidos tanto por agentes biológicos, agentes físicos, químicos y mecánicos. Bueno, como sabemos, tanto los microorganismos externos como los que forman parte de nuestra flora normal pueden causar enfermedades si es que hay un desequilibrio, ¿no?, de un equilibrio que debería haber, ¿no? Entonces, generalmente los microorganismos externos se van a encontrar comúnmente en los fluidos biológicos, ya sea en la sangre, en la saliva, ¿no?, líquido cefalorraquidio, líquido amniótico, también en el semen, en secreciones vaginales, en los exudados de las heridas que pueda tener el paciente, en secreciones nasofaringias, en las heces, lágrimas incluso también, etc. Entonces, todos estos fluidos biológicos lo va a tener un paciente, ¿no?, que está infectado. Y van a ingresar a nuestro cuerpo, ¿no?, si hay esa transmisión por contacto directo o también puede ser por contacto indirecto, ya sea a través de agujas, de jeringas, ¿no?, o instrumental que generalmente lo tenemos a la mano en los establecimientos de salud y que son el medio de transporte para generar estas infecciones, ¿no?, o transmitir estas enfermedades. Entonces, ya teniendo en cuenta la definición de bioseguridad, vamos a definir cuáles son los objetivos. Bueno, cada estrellita es un objetivo. El primer objetivo, que es muy importante porque también ha sido pregunta y es importante que lo tengan en cuenta, es el objetivo, uno de los principales objetivos de la bioseguridad va a ser que ustedes puedan reconocer las situaciones de riesgo para la transmisión de enfermedades y la ocurrencia de accidentes en establecimientos de salud, de tal manera que ustedes puedan reconocer ese riesgo y puedan realizar, ¿no?, las medidas preventivas del caso. Otro objetivo principal dentro de la bioseguridad va a ser que ustedes puedan nombrar y describir cuáles son los principios básicos y las precauciones universales de bioseguridad. El tercer objetivo es que ustedes puedan señalar, describir y aplicar las normas o medidas preventivas contra las enfermedades transmisibles y de manera que puedan establecerlas, ¿no?, dentro de las normas de bioseguridad de cada uno de los establecimientos de salud. Y, bueno, el último objetivo va a ser proteger al personal de salud contra la exposición, que puede ser innecesaria en algunos casos e injustificada por algún descuido, ¿no?, y podamos estar expuestos a agentes infecciosos y de esta manera podamos disminuir la incidencia de casos que puedan presentarse por esos accidentes que comúnmente suelen ocurrir dentro del hospital o algún establecimiento de salud. Y, bueno, ese es el punto muy importante que les mencionaba, que tienen que tenerlo siempre en cuenta. ¿Cuáles van a ser los principios de bioseguridad? Los principios de bioseguridad van a ser tres. El principal va a ser la universalidad. ¿Qué queremos decir con este concepto o principio de universalidad? Bueno, este principio nace del concepto de potencialidad. Y es decir que, sin importar si se conoce, por ejemplo, o no la serología de un individuo, el estrato social del paciente o individuo, el sexo, la religión, etcétera, sin importar nada de estas características, debo tomar las precauciones de manera universal, ya que se menciona o se define que todo ello va a ser potencialmente riesgoso de poder portar o poder transmitir microorganismos. Es decir, en conclusión, nosotros siempre tenemos que llevarnos la idea, ¿no?, dentro de este principio de universalidad, que todos los pacientes y sus fluidos corporales, independientemente del diagnóstico que tenga, no sé, alguna enfermedad que todavía no se haya diagnosticado o sí, deban ser considerados como infectados e infectantes. Y de esta manera se puedan tomar las medidas o las precauciones necesarias para prevenir una posible transmisión. Entonces, en conclusión, la universalidad, como su nombre lo dice, va a tomar a todo paciente, ¿no?, ya muy independientemente de sus características ya mencionadas o que pueda tener como un potencial riesgo para de esta manera poder prevenir, ¿no?, alguna infección de manera accidental. El segundo principio de bioseguridad va a ser la importancia de saber cuáles son las barreras de protección. Estas barreras de protección vamos a tener que pueda ser la química o la física. Vamos a pasar la diapositiva. Ya, esta, entonces, barreras de protección se divide en una barrera química que va a ser el lavado de manos. Y, bueno, el lavado de manos, como sabemos, va a ser el principal elemento para poder proteger a los pacientes frente a las infecciones asociadas al cuidado de la salud y también a la colonización de microorganismos multiresistentes. Vamos a considerar tres tipos de lavado. Puede ser un lavado social, un lavado clínico o un lavado quirúrgico. El lavado social es el que común o diariamente nos realizamos, ¿no?, que solamente tiene como objetivo remover la flora transitoria que podamos tener, ¿no?, y la suciedad en general de las manos, ¿no? Y se realiza solamente con agua y con jabón. Mientras que el lavado clínico, que es también denominado antiséptico, esa va a tener como principal objetivo, muy aparte de remover y destruir la flora transitoria de la piel de las manos, también se va a realizar con agua, pero se va a utilizar soluciones antisépticas o gel alcohólico, ¿no? Y ya un lavado quirúrgico ya va a remover, va a destruir toda la flora transitoria, va a reducir la flora residente y también se va a realizar con agua y se utiliza las soluciones, ¿no?, la clorexidina al 4% es lo que comúnmente se suele utilizar. Y cada uno de estos lavados tiene un tiempo determinado. Entonces, ¿qué vamos a ver ya en la siguiente diapositiva? Y bueno, también en esta imagen que les coloqué, es muy importante que ustedes sepan cuáles son los cinco momentos para la higiene de las manos y qué es lo que se busca en cada momento, ¿no? Tenemos el primer momento que es antes de tocar al paciente, ¿no?, que tiene como objetivo para proteger al paciente de los gérmenes dañinos que tenemos nosotros, ¿no?, en las manos y que podemos pasarles, ¿no?, o contaminar al paciente. El segundo momento va a ser antes de realizar una tarea limpia o aséptica, perdón, que tiene como objetivo proteger al paciente de los gérmenes dañinos que podrían entrar a su cuerpo, incluidos los gérmenes del propio paciente, ¿no? O tocar alguna zona, de repente, no sé, hasta incluso la ropa del paciente y podamos transmitirlo o contaminar al paciente con los gérmenes del propio paciente, ¿no? O el otro momento va a ser después de lo que es la exposición a los líquidos corporales para proteger y para protegerlos los otros, ¿no?, del entorno, de todos los que estén expuestos a la atención de salud de los gérmenes que son dañinos, propios del paciente. El cuarto momento va a ser después de tocar al paciente. Es indispensable antes y después. Es uno de los momentos, ¿no? El primer momento es antes de tocar al paciente y el cuarto momento es después de tocar al paciente para eliminar o cuidarnos nosotros mismos, ¿no? Y el quinto momento va a ser después del contacto con el entorno del paciente, ya sea cualquier zona que haya estado en contacto con el paciente, ¿no?, para proteger igualmente a nosotros y a nuestro entorno, ¿no?, o a las demás personas dentro del personal de salud o del establecimiento. Esta imagen también que les coloqué en la parte inferior no es de la OPS porque se demostró, o se ha demostrado que cuáles son las zonas que comúnmente las personas o nosotros usualmente olvidamos lavarnos, ¿no? Las zonas rojas son las zonas que frecuentemente nos olvidamos de lavarnos, las zonas unguiales, ¿no?, las zonas periungiales, la zona interdigital. Las zonas que está de amarillo, bueno, son zonas que a veces se nos olvida de lavar. Y, bueno, las zonas de azul son las que siempre se lavan, ¿no? De repente por la facilidad, ¿no?, en cuanto a cuando queremos lavarnos, ¿no?, es lo que comúnmente... Las zonas que comúnmente se lavan, ¿no?, o que va a caer el chorro de agua. Sin embargo, es muy importante que ustedes no se olviden de realizar el correcto lavado en la zona unguial, preungial, interdigital, porque ahí también se puede alojar microorganismos, ¿no? Bueno, eso es todo en cuanto al lavado de manos. Acá les puse un videíto, pero se los voy a pasar al último para que ustedes puedan observarlo. Dejo de compartir, me parece. A ver. Ya. Ya, entonces, como les mencionaba, estábamos dentro de lo que son las barreras, ¿no?, de protección. Ya hablamos entonces del lavado de manos, que es una barrera química. Y, bueno, ahora vamos a hablar de lo que son las barreras físicas. ¿Cuáles son las barreras físicas, que también son barreras de protección o medidas de protección? Bueno, todo lo que involucra, ¿no?, este, los guantes, ¿no?, la mascarilla, los respiradores, la bata, los lentes, ¿no?, etcétera. Y, bueno, acá hay que tener en cuenta la diferencia de las mascarillas. Las mascarillas lo que nos va a hacer es ayudar a evitar la diseminación de gotitas respiratorias por parte de las personas que las utilizan, ojo, pero no están diseñadas para proteger contra la inhalación de partículas muy pequeñas y hay que tener en cuenta que se deben usar una sola vez y estas van a ser desechadas después de utilizarla. Mientras que los respiradores, ¿no?, que son los que comúnmente se usan en establecimientos de salud, ¿no?, van a ser estas máscaras especiales que se van a ajustar al rostro de cada persona, de manera que van a evitar alguna fuga por los bordes de la máscara, ¿no? La mayor parte del aire se va a inhalar a través del material de filtro que tiene este tipo de respirador y, bueno, la eficacia en cuanto al filtro va a ser de un 95% y acá estos respiradores sí nos van a servir para protegernos de la inhalación de partículas muy pequeñas y por ello es lo que frecuentemente se utiliza, ¿no?, en pacientes con, por ejemplo, TBS pulmonar, ¿no? Esa es la diferencia entre una mascarilla y un respirador. Y, bueno, eso es todo en cuanto a las barreras físicas. En general son todas las vestimentas, en general, ¿no?, que nos vamos a utilizar nosotros para tener esta barrera de protección, tanto para nosotros como para el paciente. Bueno, finalmente y como tercer principio, tenemos a las medidas de eliminación. Bueno, en esta diapositiva coloqué esta clasificación, que es la que me parece que fue la más simple de poder clasificar, ¿no? Tenemos los residuos hospitalarios, que pueden ser residuos no peligrosos o residuos peligrosos. Los residuos no peligrosos van a ser los residuos que van a ser biodegradables, reciclables, inertes, ordinarios o comunes. Pero acá nos vamos a centrar netamente en los residuos peligrosos, que se van a dividir en tres. Van a ser los residuos infecciosos o de riesgo biológico, que pueden ser biosanitarios. ¿A qué nos referimos con biosanitarios? Los que están, bueno, son residuos que están potencialmente contaminados con sustancias biológicas que han estado en contacto con el paciente o con los líquidos corporales o biológicos del paciente. En cuanto al otro residuo que está dentro de este riesgo biológico, tenemos los anatomopatológicos. Y acá se encuentran todos los compuestos que son tejidos, órganos, pinzas, perdón, piezas anatómicas y residuos sólidos contaminados con sangre y otros líquidos orgánicos que son resultantes o que se tienen, ¿no?, después de una cirugía. Luego tenemos el residuo, bueno, los cortopunzantes, que también está dentro de un riesgo biológico. Y, bueno, los cortopunzantes, tenemos acá los compuestos que, como su nombre lo dice, han estado en contacto con agentes infecciosos, ¿no? Acá incluyen agujas hipodérmicas, pipetas, bisturí, placas de cultivo, también agujas de sutura, catéteres, sobre todo, ¿no? Las pipetas rotas también están dentro de los cortopunzantes o también objetos de vidrio o cortopunzantes que han sido desechados. Esos están dentro de riesgos biológicos. Y finalmente tenemos los residuos animales. ¿Qué quiere decir? Van acá a incluirse todo lo que son los cadáveres o partes de animales inoculados que están expuestos a microorganismos patógenos, así también como todo el material que se ha utilizado para realizar esta inoculación. Generalmente son provenientes de los laboratorios, ¿no? Que realizan experimentos con animales, ¿no? Está dentro de esta clasificación. Luego tenemos los residuos químicos, donde encontramos los fármacos, los citotóxicos, los metales pesados, los reactivos, los contenedores presurizados y los aceites que han sido usados. Y por último tenemos los radiactivos, ¿no? Los radiactivos también están dentro de los residuos peligrosos, que generalmente son materiales radioactivos o contaminados con radionúcleos, con baja actividad que son provenientes generalmente de los laboratorios de investigación, ya sea química, biológica, de laboratorios de análisis clínicos o servicios de medicina nuclear, ¿no? Estos materiales son normalmente sólidos o también pueden ser materiales contaminados por líquidos radioactivos. Y bueno, estas dos últimas imágenes que les he colocado en la parte derecha de su pantalla, tenemos los, ¿cuáles son los, este, las, cómo se llaman, las imágenes características para rotular cada depósito en donde vamos a ver ya en la siguiente diapositiva, donde vamos a poner los objetos cortopunzantes, etcétera, y qué tipo de riesgos son, ¿no? Tienen que grabarse siempre cuál es este, cuál es la diferencia, ¿no? Este es un riesgo biológico por la imagen característica y este es un riesgo ya químico. Ya, eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta también. Y bueno, como les mencionaba, los residuos, dentro de los residuos biológicos, teníamos acá los residuos biosanitarios, los residuos cortopunzantes, los residuos anatomopatológicos. Y acá vamos a ver que los residuos biosanitarios, acá se va a depositar todo lo que son las gasas, los algodones, los guantes, las bolsas para transfusiones sanguíneas, los catéteres, las ondas que se puede utilizar también, y todos estos residuos biosanitarios, que como ya hemos mencionado en la clasificación anterior, están dentro de los residuos biológicos que son potencialmente peligrosos, se van a desechar en el contenedor rojo, como se observa en la imagen. Como se ve en la imagen, vamos a ver la diferencia entre este y el que es para los residuos cortopunzantes. Cabe destacar que todos los residuos biológicos, una vez más les menciono, que se consideran residuos peligrosos. Vamos a ver la diferencia entre este recipiente o este depósito para residuos biosanitarios, en donde como vemos la tapa es, bueno, tiene una sola tapa, donde vamos a, como ya les mencioné, depositar los algodones, catéteres, etc. Mientras que los residuos cortopunzantes vemos cómo es la forma del contenedor y cuántas tapas tiene y el tamaño. Su tamaño es para que nosotras podamos depositar correctamente las cuchillas, las agujas, las láminas de bisturí, pipetas, ¿no? Y este, bueno, se desechan en un contenedor rojo, que se denomina contenedor rojo tipo guardián. Como se ve, tiene una tapa especial, como ya les mencioné, para poder depositar correctamente las agujas de manera más segura y evitar accidentes. Y, bueno, esa es la principal diferencia entre ambos. Y vamos a ver acá cómo está rotulado correctamente siempre. Todo depósito, todo recipiento, o incluso bolsa que vamos a ver acá, siempre tiene que estar correctamente rotulado como riesgo biológico, que es altamente peligroso. Y, bueno, los residuos anatomopatológicos, como les mencionaba, se colocan los restos humanos, ¿no? Y se van a desechar en doble bolsa roja. Y siempre rotulados, ¿no? Correctamente. En cuanto a lo que son los colores que se utilizan, según la clasificación de residuos hospitalarios, vamos a tener los residuos comunes. ¿Qué es o qué incluye dentro de los residuos comunes? Estos van a ser semejantes a residuos domésticos, por ejemplo, residuos generados en la administración del hospital, por ejemplo, los papeles, los plásticos, cartones, etcétera. Son restos que también se incluyen acá en estos residuos comunes restos de alimentos, pero, ojo, que acá no se incluyen los restos de alimentos del paciente, solamente de la zona administrativa, etcétera. Pero no se considera acá dentro de residuos comunes a los residuos de alimentos de los pacientes. También acá podemos colocar los frascos de suero, toallas, bolsas, ¿no? Y luego tenemos el otro residuo o el color del residuo, que va a ser rojo, y acá se coloca los residuos biocontaminados. Son residuos que generalmente han sido contaminados con líquidos orgánicos, con bolsas, bolsas con sangre humana o sus hemoderivados, también con residuos quirúrgicos y anatomopatológicos, con los guantes. Acá se va a incluir los restos alimenticios del paciente y hay que saber diferenciar ello. El residuo común es, que es color negro, incluyen restos de alimentos, pero de todos menos del paciente. Del paciente se va a incluir en el color rojo, ya que son los residuos biocontaminados. ¿Qué se incluye también acá? Se incluye, por ejemplo, los guantes, las mascarillas descartables, el equipo de hemodiálisis, las ondas, el algodón, apósitos, onda folia y nasogástrica, y en general los materiales punzocortantes. Y también acá se incluye la ropa que ha sido manchada o contaminada con fluidos corporales del paciente. Prácticamente todo lo que son materiales contaminados por el paciente o que son residuos biológicos altamente peligrosos. De esta manera lo van a poder diferenciar. Mientras que los residuos especiales, que es de color amarillo, aquí van todos los residuos químicos, peligrosos, es decir, de características tóxicas, corrosivas, inflamables, explosivos o reactivos. También son residuos también que incluyen los residuos farmacéuticos compuestos por medicamentos ya sea vencidos, medicamentos contaminados o que no han sido utilizados. Y en general van a ser residuos radioactivos o residuos químicos. Bueno, ya vamos avanzando para terminar esta primera parte de bioseguridad. La segunda parte va a ser el material quirúrgico, que ya vamos a hacerlo creo que en cinco diapositivas. Y bueno, en esta diapositiva resume los factores de riesgo de bioseguridad, cuáles son todos los tipos y qué es lo que incluye. Bueno, dentro de los factores de riesgo en bioseguridad tenemos factores de riesgo físicos, biológicos, químicos, psicológicos y ergonómicos. Dentro de los factores físicos tenemos que son los factores que van a actuar sobre los tejidos o órganos, pero no por composición química, sino por efectos energéticos, como por ejemplo, como se observa en la imagen, lo más característico, el ruido, las vibraciones, la temperatura, temperaturas extremas generalmente, ya sean por radiaciones no ionizantes como la radiación ultravioleta o radiación ionizante como los rayos X, en zona de radiología. Esto en cuanto a los factores físicos. Luego tenemos los factores biológicos, que lo conforman todo tipo de microorganismo, ya sea bacterias, virus, parásitos, hongos. Y aquí es muy importante tener en cuenta las rutas de infección para adquirir este microorganismo, o los microorganismos dentro de estos factores biológicos. Puede ser por ingestión. Por ejemplo, el ejemplo más común va a ser cuando se bipetea con boca cultivos, ya sea de bacterias o también contacto con el suero sanguíneo. Se corre el peligro o el riesgo de poder ingerir estos microorganismos, teniendo en cuenta que la protección del algodón no va a impedir la entrada del líquido a la boca. También otra manera de esta vía, lo que va a ser por vía de ingestión, también puede ser por el consumo de alimentos en salas de hospitalización o en laboratorios. Por ello que se debe prohibir el consumo de alimentos dentro de estos establecimientos. Otra vía de ingreso, de ruta para estos factores biológicos va a ser la inhalación de los aerosoles. Generalmente lo más frecuente es en servicios de infectología, neumología o laboratorio, que pueden ocurrir estos accidentes por inhalación. También por contacto con piel o mucosas. Cuando, por ejemplo, el personal no se ha vestido correctamente, no tiene los guantes, no tiene el mantil, que son las barreras de protección cuando se trabaja sin guantes o con los brazos descubiertos. Y accidentalmente se puede derramar un material altamente contaminante o tener contacto con alguna secreción. Y esto puede penetrar a través de alguna herida que tengamos o que podamos tener, o por una abrasión en la piel, tanto a nosotros como al paciente. Entonces esa sería otra vía de ingreso de los factores biológicos. Y por último tendríamos la inoculación, que va a ser los accidentes más frecuentes, que ocurren dentro de un establecimiento de salud. Sobre todo cuando el personal trata de volver a poner el protector de plástico a las agujas hipodérmicas. Ese es el ejemplo más característico de cómo pueden ingresar estos microorganismos, de manera por inoculación. Otro factor de riesgo va a ser el de tipo químico. Lo más frecuente, como se observa en la imagen, va a ser, por ejemplo, el mercurio del termómetro, que pueda caerse el termómetro y tengamos o estemos expuestos al mercurio, que va a ser un factor de riesgo químico. Y luego tenemos también los factores psicológicos. Esos factores psicológicos están dentro de también un factor de riesgo en bioseguridad. Puede ser las contracturas musculares, la sudoración de las manos, los tics nerviosos del personal de salud y, bueno, el estrés también, ¿no?, que es lo más frecuente. Y también otro factor de riesgo va a ser los factores de riesgo ergonómicos. Por ejemplo, una mala postura, que es lo más frecuentemente que encontramos en todo personal que elabora en la zona administrativa, ¿no?, que también está dentro de esos factores de riesgo. Bueno, y para ir terminando, tenemos la antisepsia y asepsia. Vamos a definir qué es antisepsia y qué es asepsia. La antisepsia se va a definir como la destrucción de patógenos en tejidos vivos. Y, bueno, todo antiséptico va a ser todo agente germicidas para ser, o bueno, que son utilizados sobre la piel o también tejidos vivos, que a diferencia de un desinfectante, acá es una diferencia muy importante entre un antiséptico y un desinfectante, es que el antiséptico actúa a nivel de la piel o tejidos vivos, mientras que los desinfectantes solamente van a actuar o se van a utilizar sobre objetos inanimados. Ya esa diferencia tiene que tenerla muy clara entre antisépticos y desinfectantes. Antisépticos, tejidos vivos, perdón, antisépticos, tejidos vivos y desinfectantes, perdón, objetos inanimados. Ya, de ahí, bueno, tenemos también los principios de asepsia. ¿Cuáles son los principios de asepsia? Que también ha sido pregunta y es muy importante que lo tengan en cuenta. Otro principio es que un campo estéril solo contiene objetos estériles, es lo que se tiene que tener en cuenta sí o sí, ya para evitar alguna contaminación. Otro principio es que un objeto estéril deja de serlo si entra en contacto con objetos no estériles, que se relaciona mucho con el primer principio. El tercer principio es que los objetos estériles por debajo de la cintura ya se consideran como objetos no estériles. Y, bueno, luego la exposición prolongada anula la condición de esterilidad de un objeto. Ya, mientras más tiempo estemos expuestos, va a haber una nula condición de esterilidad del objeto, ¿no? A utilizar o que se ha utilizado. Y, bueno, luego tenemos que los líquidos fluyen en sentido de la gravedad. Ese es un principio que hay que tenerlo en cuenta para tomar las medidas preventivas del caso, ¿no? Y luego tenemos acá en las imágenes, ¿no? Cuáles son los antisépticos que generalmente suelen utilizarse, que es el alcohol, el yodopovidona y también el gluconato de clorexidina, que puede ser al 2 o al 4%. Y, bueno, ¿cuál es el proceso de técnicas asépticas en el centro quirúrgico? Es, bueno, colocarse la mascarilla, ¿no? El gorro, instrumentarse correctamente, ¿no? O vestirse correctamente con todas las barreras de protección mencionadas, barreras físicas. Realizarse el lavado de manos, ¿no? El quirúrgico. Colocarse el mantil quirúrgico, de que acá lo suele hacer con frecuencia una segunda persona o el asistente, ¿no? Para evitar la contaminación del médico a operar. Y, bueno, luego se realiza la colocación de guantes estériles y la colocación de campos estériles y recién se realizaría la cirugía, ¿no? O el procedimiento. Bueno, luego tenemos los desinfectantes y la desinfección. Como mencionábamos, los desinfectantes actúan sobre objetos inanimados y, bueno, es un proceso que va a comprometer medidas ya sea de intermedias entre limpieza y esterilización y se efectúa mediante procedimientos en que se utilizan principalmente agentes químicos en estado líquido. Y acá también se suele realizar la pasteurización, que como sabemos, esta pasteurización va a ser un proceso térmico que va a ser regulado o realizado en líquidos con la intención de poder reducir la presencia de agentes patógenos que puedan contener debido a las altas temperaturas a que va a someterse la mayoría de los agentes bacterianos o deberían morir por este proceso de pasteurización que se realiza a 75 grados centígrados. O también puede realizarse este proceso de desinfección por irradiación ultravioleta. En esta diapositiva les he colocado los tres niveles de desinfección y, bueno, esto de acá va a determinar cuáles son los niveles. Puede ser un nivel alto, un nivel bajo o un nivel intermedio. Vamos a tener en cuenta que, bueno, para realizar esta clasificación, que el grado de la desinfección producido va a depender de varios factores, pero esencialmente depende de la calidad y de la concentración de la gente antimicrobiana, ya sea de la naturaleza también de la contaminación de los objetos o el tiempo al que ha estado expuesto. Y, bueno, de hecho, esto es lo que determina la existencia de distintos niveles, como vemos en la diapositiva, ¿no? Depende mucho tanto de la naturaleza, de la contaminación, de la concentración, de la gente antimicrobiana, todo ello depende de a qué nivel estamos, ¿no? De una desinfección alta, intermedia o baja. Una desinfección baja o de bajo nivel, tenemos que eliminar la mayoría de bacterias vegetativas, hongos y virus, pero lo que no elimina son el micobacterio en tuberculosis, las esporas bacterianas o algunos virus. ¿Cuáles son las sustancias que son desinfectantes de bajo nivel, que elimina todo lo que ya he mencionado, los amonios, los cuaternarios, los derivados mercúricos? Pero tiene que tener claro cuál no elimina o qué no elimina, mejor dicho, ¿no? Si son desinfectantes de nivel intermedio, elimina formas vegetativas de bacterias, hongos, virus, también el micobacterio en tuberculosis, pero no elimina completamente las esporas ni los virus resistentes. ¿Cuáles son los desinfectantes de intermedio o nivel, no? Los alcoholes, los derivados clóricos, los yodados y los fenólicos. Y bueno, los desinfectantes de alto nivel, aquí sí ya elimina prácticamente todo, ¿no? Todos los microorganismos, incluyendo los virus resistentes, las esporas bacterianas, incluso pudiendo llegar a ser esporicidas. Y aquí están las sustancias como el glutaral reído, el dióxido de cloro, el peroxido de hidrógeno y el ácido paraséptico. Y acá tenemos, ¿no? Los principales desinfectantes, el amonio de cuaternario y también el hipoclorito de sodio al 1%, y también dentro de los desinfectantes tenemos a los jabones que son tensoactivos. Ese cuadrito también es muy importante que lo tengan en cuenta para saber, dependiendo a cada nivel, qué es lo que elimina, qué es lo que no cubre y cuáles son sus principales desinfectantes, ¿no? O sustancias que van a cubrir determinados niveles. Y bueno, para terminar la primera parte de bioseguridad, vamos a hablar acerca de la zonificación de las áreas del centro quirúrgico. Y esto es muy importante que lo tengan muy en cuenta también, tanto para su parte teórica como para su parte práctica, para que ustedes puedan diferenciar, ¿no? Dentro del establecimiento de salud, en qué zona se encuentran y por qué el nombre, ¿no? Zona negra, zona gris o zona blanca. Vamos a ver que la zona negra va a ser toda área que va a estar en contacto entre todas las instalaciones del hospital y el área de quirófano. Aquí se van a supervisar las condiciones en las que ingresa el paciente, el personal de salud, también el personal de salud acá se suele cambiar, se suele bañarse, ¿no? Cumple con todo lo que es el trabajo administrativo y también logístico en cirugía. Es decir, en conclusión, toda la zona negra abarca las oficinas administrativas, los baños del personal, ¿no? Donde nos bañamos, donde nos cambiamos, los sanitarios y los accesos a servicios auxiliares, ¿no? Es una zona donde no hay mayor exposición, donde no hay mayor contaminación, ¿no? Ténganlo siempre en cuenta. La zona gris va a ser la transición, ¿no? Desde la zona negra pasa a la zona gris. ¿Y a qué se denomina zona gris? La zona gris tiene áreas de circulación amplias por las que se van a desplazar o nos vamos a desplazar nosotros, ¿no? Vamos a desplazar camillas, camas, equipos médico-quirúrgicos, personal vestido en forma reglamentaria correctamente y se va a encontrar instalaciones para el lavado quirúrgico, que es el principal ejemplo de una zona gris. El lavado quirúrgico de manos, ¿no? Antebrazos, el lavado de la instrumentación, ¿no? Etcétera. Y todo esto va a tener comunicación, como ya le dije, entre el área zona negra a la transición, ¿no? A zona gris. Y finalmente, la zona blanca, como su nombre lo dice, es una zona que tiene alto riesgo de contaminación. Es por ello que se deben tomar las medidas del caso necesarias para mantener esta área estéril, ¿no? Es un área con mayor restricción, el área estéril en la que se encuentra la sala ya de cirugía o la sala de operaciones propiamente dicha, donde se lleva a cabo la intervención quirúrgica. Entonces, en conclusión, la zona negra es todo lo que tiene que ver donde se encuentra el personal de administración, donde se encuentran los baños, donde nos vamos a cambiar, duchar, ¿no? Y todos los sanitarios. Y, bueno, la zona gris ya es donde nosotros ya estamos correctamente uniformados, ¿no? Con las barreras de protección, el área de lavado, el área de donde se transportan las camillas, ¿no? Todo ello es la zona gris. Y ya la zona blanca tendría que ser o tiene que ser la zona más estéril, la zona que esté más limpia. ¿Por qué? Porque es el área quirúrgica ya propiamente dicha donde se va a realizar el procedimiento. Ya esas zonas tienen que tenerlo en cuenta y diferenciarlas. Ya pasamos a la segunda parte de esta asesoría. Va a ser la parte de instrumental quirúrgico. Y, bueno, para comenzar, vamos a tener en cuenta la clasificación importante para que ustedes puedan diferenciar los materiales, ¿no? Que vamos a mencionar. Y determinados, o sea, diferenciar los materiales y saber en qué etapa del proceso, ¿no? De una cirugía o de un procedimiento de cirugía menor como una sutura simple, ¿no? O básica o chiquita. Vamos a utilizar los instrumentos. Porque determinados instrumentos se utilizan para la etapa de diéresis, otros exclusivamente para la etapa de exéresis y otros para la síntesis. ¿Ya? Entonces hay que definir cada etapa para saber esto. La etapa de diéresis, que va a ser la principal o la primera etapa de un procedimiento, se define como toda o primera etapa de toda intervención quirúrgica en donde se van a usar fundamentalmente instrumental cortante. Todo lo que sea para cortar, todo de bordes filosos, ¿no? El bisturí, por ejemplo, está dentro de acá de esta etapa de diéresis. Todo lo que se utilice para cortar está dentro de la etapa de diéresis, porque es la primera etapa que se realiza para todo proceso quirúrgico. La etapa de exéresis, esta etapa se refiere a la operación propiamente dicha. Esta etapa es donde se realiza, por ejemplo, la extirpación de un órgano, por ejemplo, de una coalesistectomía, donde se quita la vesícula biliar. Y no, en general es eso, es el procedimiento propiamente dicho, de exéresis. Y la síntesis ya es la última etapa, la última y la tercera etapa, en donde ya lo que se requiere, o el objetivo principal, es reparar los tejidos que han sido incididos o cortados en la etapa de diéresis. Y no, generalmente, acá tenemos las suturas, ¿no? De todos los planos, por ejemplo, de una pared abdominal, que es lo que comúnmente se realiza, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos definido las tres etapas de todo procedimiento quirúrgico, vamos a iniciar con los materiales que se utilizan en cada etapa. Tenemos entonces el instrumental de diéresis. Como ya mencioné, todo material con bordes filosos que se utilizan para cortar, seccionar o extirpar tejidos, están dentro del instrumental de diéresis. Es todo lo que corta, ¿no? En conclusión. Y acá tenemos los instrumentos cortantes, como ya les mencionaba, el bisturí. Esos bisturí, bueno, son de hojas intercambiables. El número del mango, ¿no? Depende mucho de la intervención que vamos a realizar, ¿no? Para cada tipo de cirugía en particular. Va a variar el número de mango y bisturí. Y luego tenemos también la tijera mayo. Acá quiero hacer también hincapié para que ustedes puedan grabarse este dato entre la diferencia de la tijera de mayo y una tijera de Metzenbaum, porque si se dan cuenta, la forma es muy, es idéntica prácticamente. Lo que se diferencia es el tamaño. Si se dan cuenta, la tijera de Metzenbaum es una tijera más larga. ¿Por qué? Porque la tijera de Metzenbaum se utiliza para cortar, ¿qué cosa? Tejidos, ¿ya? Mientras que la tijera de mayo solamente se utiliza para cortar material de sutura, ya sea hilos, no sé, para cortar las gazas, etcétera. Pero nunca se utiliza como tijera para tejidos vivos. Ya esa es la principal diferencia. Tijera de Metzenbaum, tejidos vivos. Tijera de mayo para material de sutura. ¿Ya? Eso también ha sido pregunta de examen. Luego tenemos, bueno, también es importante mencionar que tanto la tijera mayo como Metzenbaum tiene formas distintas de, ¿no? Puede ser tijeras rectas o tijeras curvas. Y eso también es muy importante mencionar. Entonces, tijera Metzenbaum una vez más para tejidos vivos, tejidos blandos, tijera de mayo, material de sutura. Y por último vamos a tener las pinzas de disección, ¿no? Que van a ser consideradas como instrumentos accesorios. Estas pinzas de disección pueden ser con dientes o sin dientes. Ojo en la diferencia que también voy a mencionar. Los que tienen dientes de ratón, se le conoce, ¿no? Estas pinzas que van a tener dientes de ratón son las que se van a utilizar para material de sutura. Nunca vamos a utilizar o no debemos utilizar pinza de disección con materia, con, perdón, con punta de ratón en tejidos vivos porque vamos a poder dañar el tejido o el órgano, mejor dicho, ¿no? Entonces, pinzas de disección puede ser con o sin puntas de ratón. Con puntas para material de sutura, sin puntas para el proceso, el procedimiento, ¿no? De manipulación o etcétera de órganos o tejidos para evitar dañarlos. Ya esas son las principales características en cuanto a los materiales de diéresis. Son las principales, así que es fácil de recordar. Bisturí, tijera de mayo, la principal diferencia entre ambas. Y las pinzas de disección que ustedes tienen que saber que existen las de que tienen dientes de ratón o las que no tienen dientes de ratón. Todo ello es instrumental de diéresis, ¿ya? Ahora, vamos a pasar al instrumental de exéresis. Y como ya mencionábamos, en esta etapa abarcaba todo el procedimiento quirúrgico propiamente dicho, ¿no? Donde habría que extirpar al órgano, etcétera. Para ello, el principal instrumental van a ser las pinzas. Vamos a tener pinzas hemostáticas y pinzas de tracción o preensión. Dentro de las pinzas hemostáticas tenemos a la pinza Kelly, como se observa en la primera imagen. Esta pila, esta pinza Kelly, no tiene dientes. Ya, esos también son, los datos que les estoy mencionando son porque tienen que saberlo sí o sí, porque para que ustedes puedan diferenciarle. Incluso pueden tener su material de sutura ahorita a la mano y pueden observar las diferencias entre una de otras. Claramente, el kit de sutura, ¿no? Que tenemos a la mano es para un procedimiento de cirugía menor, ya sea sutura, ¿no? Suturas chiquitas. Y, bueno, acá se van a incluir materiales que se usa usualmente para procedimientos quirúrgicos ya específicos, ¿no? Ya sea gastrointestinal, torácicas, cardiotorácicas, etc. Pero con el kit de sutura es lo que ustedes tienen que saber reconocer. Lo básico que tienen que saber reconocer, diferenciarlas y saber su uso y en qué momento se utiliza. Así que les recomiendo que cuando puedan cojan su material de sutura y sepan diferenciar cada una de ellas, ¿no? Entonces, continuando, las pinzas hemostáticas, tenemos la Kelly que no tiene dientes, suele ser curva y tiene una buena preensión y se caracteriza por tener las fenestraciones. Y cuando ustedes van a ver su kit de sutura, van a poder diferenciar porque esta pinza Kelly dentro, adentro de la tijerita, ¿no? En sí, tiene unas fenestraciones características, ¿no? O como estrías, ¿ya? Y estas no tienen dientes, una vez más, como les menciono. Luego tenemos la pinza de grilé y la de cocher. La pinza de, bueno, la de cocher es la que usualmente se utiliza, perdón, la de cocher es la que usualmente no se utiliza porque tiene dientes. Esta sí tiene dientes a diferencia de la de Kelly. La pinza cocher, ¿cuál es la principal diferencia entre una pinza cocher y una Kelly? es que la cocher sí tiene dientes. La Kelly no tiene dientes. Por ello, la Kelly es la que usualmente se utiliza. Y hay que tener sus fenestraciones como ya les mencionábamos. Entonces, la pinza cocher no se va a utilizar mucho porque tiene dientes y podemos lesionar los tejidos. Es decir, por ello, no se utiliza en tejidos vivos. ¿Ya? La Kelly sí es más hemostática, ¿no? Está dentro de las pinzas hemostáticas porque no tiene dientes, no daña los tejidos, se utiliza con frecuencia porque solamente tiene sus fenestraciones o estrías en el interior. Y la cocher no se utiliza, ¿por qué? Porque tiene sus dientes, ¿no? Tiene sus dientes que puede dañar a tejidos vivos y sí se manipula con ese tipo de pinzas. Luego, tenemos las pinzas de tracción o de prensión donde vamos a tener acá las pinzas Alice, la de Backhouse, la de Backcock y la de Foster. Y bueno, estas pinzas de tracción o de prensión como su nombre lo dice, permiten traccionar, permiten sostener o movilizar los tejidos u órganos dentro del campo operatorio sin lesionarlos. Tenemos a la de Backhouse, esta pinza de Backhouse es una pinza de campo. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama pinza de Backhouse? Porque no se tiene que usar en tejidos si no se usa para pinzar campos quirúrgicos, o sea, las telas, todo lo que se utiliza para cubrir al paciente. Es por ello que también se denomina la pinza de campo. Entonces, grábanse ese dato, pinza de Backhouse o pinza de campo, de ahí el nombre de pinza de campo, ¿por qué? Porque solamente se utiliza para movilizar o traccionar, movilizar los campos quirúrgicos, las telas, todo lo que cubre al paciente. No se utiliza para tejidos u órganos del paciente. Es decir, mejor dicho, este tipo de pinza de Backhouse no interviene directamente en el procedimiento quirúrgico, sino que son pinzas para transportar o para manipular material de campo, material quirúrgico. ¿Ya? Es otro dato también muy importante. La pinza de Alice es la que usualmente se utiliza para levantar los bordes quirúrgicos. ¿Ya? Esta pinza de Alice para levantar los bordes quirúrgicos. Y bueno, otro dato también podría ser bueno, esas son las de Foster, ¿no? Que tienen esta característica de su forma, ¿no? Y bueno, otra característica que les podría dar o dato podría ser que siempre se lleven en cuenta que cuando tienen pinzas son pinzas quirúrgicas, ¿no? Pero las que las pinzas que se están sin dientes son las anatómicas. ¿Ya? Son las pinzas anatómicas porque con esas se manipula directamente los órganos porque no va a dañar a los órganos o tejidos. Mientras que las que tienen el ratón generalmente no se deben utilizar para manipular órganos o tejidos porque podrían dañarse. Y bueno, eso es todo en cuanto al instrumental de exéresis me parece, ¿sí? Ya bueno, entonces resumiendo lo más importante Kelly y Kocher diferenciarlas. Kelly tiene sus fenestraciones, no tiene dientes, por eso es la más frecuentemente que se utiliza en un procedimiento. La de Kocher no se suele utilizar porque tiene dientes y puede dañar a los tejidos. La de pinza de Alice, ¿no? Que es de tracción o prevención sirve para levantar los bordes mientras que la de Backhouse o también denominada pinza de campo solamente sirve como su nombre lo dice para manipular materiales del procedimiento, ¿no? Telas, todo lo que cubra el paciente. Ya estoy resaltando lo más importante porque sé que les pueden preguntar acerca de esos materiales. Y bueno, ya para ir terminando tenemos los instrumentos de oclusión, tenemos por ejemplo los clamps que sirven para coger los vasos sanguíneos, órganos, ¿no? Sin lesionarnos, por lo general tienen ramas largas. Y bueno, los clamps del tubo gastrointestinal van a ser las que se encuentran en la diapositiva. Tenemos el clamp de Mayo Robson, ¿no? Que es un clamp blando y un clamp duro ya es el player. Ya estos, como su nombre lo dice, es para clampar vasos sanguíneos u órganos pero sin lesionarlos. Y finalmente tenemos dentro de lo que es material, estábamos dentro del instrumental de exéresis, ¿no? Del procedimiento quirúrgico propiamente dicho. Y bueno, acá también tenemos los separadores. Estos separadores tienen como función principal permitir la retracción de tejidos u órganos permitiendo la exposición de planos subyacentes. Es decir, nos va a ayudar a tener una mejor visión, una mejor vista, ¿no? Para poder realizar el procedimiento en sí. Proporciona claridad y seguridad para el cirujano durante el procedimiento. Entonces, también es un instrumento muy importante que es el Farbeuf y el Balfour. Ya, Farabeuf y el Balfour. Ya, esos son los dos separadores muy importantes que ustedes tienen que tener en cuenta que claramente no lo tenemos dentro de nuestro kit de sutura, pero son instrumentos o instrumentales que se utilizan dentro de un procedimiento determinado, ¿no? Es muy importante que sepan los nombres más que todo porque les pueden colocar alguna pregunta, ¿no? Y bueno, para terminar entonces con los instrumentos de cirugía o instrumental quirúrgico, tenemos la etapa de síntesis, ¿no? Y como ya mencionábamos, ¿cuál era el objetivo de esta etapa? Que era cerrar prácticamente todo, ¿no? Para la aproximación de tejidos, cerrar, pegar tejidos, por así decirlo, y cuáles van a ser los instrumentos que están dentro de esta etapa de síntesis. Tenemos la principal que va a ser portaagujas de Mayo EGAR, principalmente son agujas curvas, tiene fenestraciones al igual que la pinza de Kelly, esta portaagujas mejor dicho, tiene fenestraciones también y va a tener un pequeño canal característico que también lo pueden ver en su kit de suturas cuando van a realizar el procedimiento. Vamos a ver que dentro, en su interior, tiene como un pequeño canal para poder adaptarlo bien a la aguja curva que vamos a utilizar para hacer la sutura. De ahí deriva su nombre, ¿no? Portagujas, porque tiene fenestraciones y que tiene, tiene un pequeño canal para poder ahí colocar o que se pueda adaptar correctamente la aguja curva que vamos a colocar para realizar nuestras suturas. Ya, esta es la pinza, perdón, la portaagujas de Mayo EGAR, ya, material de sutura principal. Y bueno, ya por último tenemos las cánulas de aspiración. Este es utilizado más que todo para remover la sangre, los fluidos que nos impiden la visualización óptima de los tejidos. Y acá vamos a tener como principal cánula o principal ejemplo a la cánula de Jan Kauer. Ya, cánula de Jan Kauer o cánula de aspiración, ¿para qué? Para poder aspirar, para remover más que todo los fluidos o sangre, que generalmente es lo que encontramos, y tener una mejor visualización. Ya, esto es en cuanto a los materiales de síntesis. Y bueno, creo que esa es la última, sí. Bueno, para terminar entonces con la primera asesoría, vamos a hablar entonces de la mesa de mayo. ¿Qué es la mesa de mayo? Si ustedes veían o bueno, pueden ver en imágenes o cuando vamos a realizar alguna sutura, formas, procedimiento básico, desde un procedimiento de cirugía menor a un procedimiento de cirugía ya de especialidad, ¿no? Vamos a tener siempre a la mano nuestra mesa de mayo al costado para poder colocar todo nuestro material quirúrgico, ¿no? Nuestro instrumental quirúrgico. Y bueno, estos son tres gráficos o tres maneras de cómo se va a distribuir correctamente, ¿no? Cada tipo de, o cada material o cada instrumental tiene su ubicación en la mesa de mayo. Pero lo que usualmente se usa es esta disposición, ¿no? Se coloca en la parte superior izquierda los campos y accesorios, luego el tejido de síntesis y bueno, abajo del tejido de síntesis los materiales de mostacia o los instrumentos de mostacia y acá el instrumental de diéresis, ¿no? Bisturí, tijeras, etcétera. Y bueno, esta mesa de mayo son las mesas de ruedas, ¿no? Para poder desplazarlo a donde queramos, ¿no? Y tener esta facilidad de poder desplazarlo. Es una mesa de acero oxidable, se coloca sobre el paciente pero sin tener contacto y bueno, como ya mencioné, sirve para colocar el material de material quirúrgico o instrumental quirúrgico, ¿no? De esta manera como ya les mencioné, es la manera que comúnmente se suele utilizar, ¿no? Y bueno, chicos, esto sería todo por la asesoría de hoy día, la primera asesoría. Espero que les haya gustado bastante y que puedan sacar o puedan llevarse con ustedes los datos que les he resaltado a cada rato porque sé que les van a preguntar y también sé que es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta para su vida diaria, para su práctica clínica y para su parte teórica. Ahora voy a compartir el link del cuestionario, del post-test que me va a ayudar a tener la asistencia del día de hoy y también saber si han estado atentos a la asesoría porque son preguntas que he repetido a cada rato, cada dato. Y ya, ya chicos, voy a compartirlo en el chat. Me pueden confirmar si se puede ver o si se puede abrir el documento, mejor dicho, por favor. A ver. Ya, chicos, me pueden confirmar si se puede abrir, si no lo puedo enviar también por WhatsApp. Por favor. Cristina, ¿qué tal? ¿Lo podrías enviar por WhatsApp? Ya, lo voy a enviar por WhatsApp. ya, ya chicos, ya. Ya, ya lo envíen, me confirman si lo pueden abrir, por favor. si se puede abrir. Sí, ya chicos, entonces a las 6.50, hasta las 6.50, por favor, para luego revisar las preguntas y resolverlas. yayan, ya, 权 frames, itié l truths, K sleeves, la pieza, la pieza, la pieza, en demonstrating en Deutschland 6.50, con él, y, 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 pas pagás. y, 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 Gracias. 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 Ya, chicos, vamos a hacer la revisión del primer post-test. La primera pregunta nos mencionaban, bueno, el área de lavado de manos corresponde a la, y la respuesta correcta es la zona gris. Como mencionábamos, solamente hay tres zonas, la zona negra, que es la zona de administración, la zona donde, de duchas, donde nos cambiamos, nodos sanitarios, etcétera. La zona gris era la transición de la zona negra a una gris, que vendría a ser todo, todo en la zona en donde nosotros nos transportamos, ¿no? Transportamos las camillas, el material de, el instrumental quirúrgico, el principal ejemplo era donde nos realizábamos el lavado de manos, el lavado de los instrumentos, etcétera. Por ello, esa era la respuesta. Y la zona blanca es la zona en donde ya se realiza el procedimiento quirúrgico propiamente dicha, ¿no? La sala de cirugías. Entonces, por ello, la respuesta es la zona gris. Luego tenemos la segunda pregunta, el instrumento de diéresis que se usa para tejidos blandos, y como también les mencioné varias veces, dentro del instrumento de diéresis, que son todos los instrumentos cortantes, ¿no? Teníamos el bisturí y las tijeras. La tijera Mayo y la tijera Metzenbaum. La tijera Mayo, como les mencionaba, es para cortar todo tipo de material de sutura, ¿no? Nada de tejidos ni órganos. Mientras que la tijera de Metzenbaum sí se utiliza exclusivamente para tejidos blandos. Por ello, la respuesta es esta. Bueno, todo se ha respondido correctamente. Me alegra. Me alegra. Y bueno, la pregunta tres, nos mencionaba los materiales punzocortantes se desechan en, y como también les mencionaba y les coloqué las imágenes, se colocan dentro de un depósito rojo, pero tiene que ser rígido, ¿no? Por obvias razones, porque son materiales peligrosos, ¿no? Con el que nosotros podemos usualmente accidentarnos. Entonces, tiene que ser sí o sí el depósito rojo rígido, porque si colocamos depósito rojo, podría ser considerado también la bolsa roja, ¿no? Que mencionábamos que era para otro tipo de residuos. Entonces, específicamente tiene que ser un depósito rojo rígido. Luego tenemos la cuarta pregunta, que es instrumento usado para la síntesis de tejido. En la etapa de síntesis, como les mencionaba, era para todo, todo con el objetivo de cerrar, ¿no? Los tejidos o las paredes que se han abierto. Por ejemplo, las paredes abdominales, ¿no? Y cuáles eran los dos instrumentos que mencioné y coloqué en la diapositiva. La pinza portagujas y lo que son las cánulas de aspiración, ¿no? Las cánulas para poder tener una mejor visualización y poder quitar las secreciones o sangre, ¿no? Entonces, acá la respuesta correcta era la pinza portagujas, que es el principal material o instrumento para la síntesis de tejidos. La tijera mayor recta, ojo, como su nombre lo dice es tijera, va a cortar todo lo que corta, pertenece a la etapa de diéresis, ¿ya? Y el separador de Faraboof es para la etapa de exéresis, ya del procedimiento quirúrgico propiamente dicha. Ya, entonces acá la respuesta es pinza portagujas como principal instrumento de síntesis. Finalmente, nos mencionaba cuál de las siguientes no está dentro de los objetivos de la bioseguridad. Todas son correctas. Evitar las infecciones intrahospitalarias, disminuir los riesgos de accidentes laborales, formar una nueva cultura de seguridad, proteger al paciente trabajador de salud y comunidad en general. Lo que no está dentro de objetivos es incrementar los ingresos económicos del establecimiento de salud. Tal vez eso esté dentro de otro, ¿no? De otro sector en cuanto a principal objetivo, pero dentro de la bioseguridad no es un objetivo principal. Bueno, eso sería todo en cuanto al post-test que va a servir para la asistencia. Y bueno, también traté de conseguir el parcial que dieron sus compañeros que ya rotaron por top y quiero resolver con ustedes las preguntas de este tema para ir resolviendo así cada asesoría y que ustedes también puedan llevarse una idea de cómo van a ser las preguntas, ¿no? Esta primera pregunta de este tema fue ¿Usted es primer ayudante en una laparotomía exploratoria y de pronto observa un pequeño vaso sangrante? Para iniciar el control de sangrado, usted solicita al instrumentista una. Entonces, como lo que nosotros queremos hacer es generar una hemostasia porque es un vaso sangrante, no voy a utilizar una pinza o algún instrumento que tenga estos dientes de ratón que les mencionaba que dañan a los tejidos, a los órganos y que no se deben usar. Entonces, la respuesta acá era una pinza Kelly. ¿Por qué? Porque la pinza Kelly, como les mencionaba, y que está dentro del instrumental de exéresis, que es para el procedimiento quirúrgico propiamente dicho, esta pinza Kelly, como les mencionaba, tenía sus fenestraciones y ¿qué más tenía? Lo más característico es que no tenía estos dientes de ratón, por lo cual era el instrumento de exéresis que más comúnmente se utiliza. ¿Por qué? Porque no va a lesionar órganos o vasos. Entonces, esa es la clave correcta, pinza de Kelly, porque si se dan cuenta, también les he colocado en mi diapositiva cómo son las pinzas de cócher, que era la principal diferencia que les di, que la pinza de cócher sí tiene sus dientes de ratón y que no se utilizan para manipular tejidos u órganos. Entonces, descartamos esta. La pinza de Backhouse y la pinza de Forrester también lo coloqué en la diapositiva de las imágenes y si se dan cuenta, viendo las imágenes no más pueden descartarlo porque tiene sus, tiene característicamente sus puntas, ¿no?, que no van a ser para generar hemostasia. Lo pueden buscar, no sé, para que ustedes puedan guiarse más o menos y poder descartar, ¿no? Y, bueno, generalmente se utiliza por la forma que tiene la punta de esta pinza para procedimientos en específico, ¿no?, en una especialidad en específico. Y la pinza de Duval, que me parece que no les puse la imagen, es esta. Y, bueno, claramente no vamos a generar hemostasia de un vaso con una pinza que tiene esta forma, ¿no? Podemos lesionar, ¿no?, incluso. Por eso la pinza de Kelly va a ser esta... Vamos a colocarla para que ustedes puedan ver. La diferencia. Esta pinza de Kelly sí va a ser hemostasia. Tiene sus fenestraciones, como les mencionaba, y no tiene las puntas de ratón, como si lo tiene una pinza de coche. Ya, esta pinza de coche sí tiene su punta. No sé si se ve acá. Si se ve aquí. Ya. Por ello, como les menciono, todo es práctica y tiene que ver imágenes para que ustedes puedan deducir, ¿no? Prácticamente viendo imágenes y pueden saber qué instrumento debe usar en cada situación y qué no. Y cuál no. Entonces, acá la respuesta era la pinza Kelly, porque es la pinza de mustasia que comúnmente se utiliza porque no tiene sus dientes de ratón. Ya. Luego, otra pregunta del tema, me parece que era... A ver... Esta de acá. Y si se dan cuenta, es este... Me parece que es la misma pregunta que les coloqué en el paso, porque esa pregunta que les he colocado me preguntaron en un pasito, o en mi examen, me parece, que están dentro de los principales objetivos que les he colocado. Y la respuesta es tal cual, la del pasito que ustedes acaban de dar, me parece, o parecida, me parece, pero está dentro de los objetivos, ¿no? Te piden uno de los objetivos que alcanza la bioseguridad dentro del ambiente intrahospitalario está con relación a... Y bueno, el principal objetivo, o dentro de los cuatro objetivos que les puse en mi diapositiva, está disminuir los riesgos de accidentes laborales. No es igual al pasito que les he tomado ahorita, pero es... El modelo es muy parecido, ¿no? Te preguntan los objetivos. ¿Cuál es o cuál no es? Te pueden colocar. Y bueno, otra pregunta... Me parece que... Acá está. El lavado de manos, que ha demostrado su eficacia en el control y disminución de riesgos de infección, es considerada como una barrera química, que está dentro de uno de los tres principios que les mencioné. El principio de universalidad, el principio de protección, ¿no? Y dentro de barreras de protección teníamos las barreras químicas, que teníamos como principal al lavado de manos, y a las barreras físicas, que era todo el instrumento... La vestimenta, ¿no? De protección. Esa es otra pregunta y me parece que ya no hay otra de este tema. Ah, esta es la última pregunta. Paciente en sala de operaciones ingresó por obstrucción intestinal. El cirujano encuentra múltiples adherencias laxas interintestinales. Entonces, para realizar la liberación roma de estas adherencias utilizaría... Y como si ustedes se recuerdan el dato que a cada rato les he mencionado, esta tijera de Metzenbaum, que es la respuesta correcta, es la que se utiliza exclusivamente para tejidos, tejidos blandos. Entonces, lo que yo quiero es hacer una liberación de las adherencias, que van a ser propiamente dichas del órgano, ¿no? Entonces, voy a utilizar esa tijera de Metzenbaum, que era exclusiva para manipulación de tejidos blandos. Para material de estructura, ¿cuál era? La tijera de mayo recta. Bueno, esta pinza, ¿no? No estaría dentro de las opciones. Y la tijera de Cocher, como tiene sus puntas o sus dientes de ratón, no puedo utilizar para manipular algún órgano, ¿no? Y bueno, el bisturifrio, obviamente no, porque es un material de diéresis, ¿no? Para cortar y no lo que nosotros nos están pidiendo, ¿no? Dentro de esta pregunta. Entonces, esas serían las preguntas que también he querido compartir con ustedes para que más o menos tengan una idea de cómo les van a preguntar. Y bueno, chicos, eso sería todo por la asesoría de hoy día. Espero que les haya gustado bastante y que les sirva bastante. Y bueno, cualquier duda que puedan tener, no duden en escribirme por el grupo, por privado, como deseen. Y bueno, nos vemos en la siguiente asesoría. Cúiden a muchos chicos y que tengan una bonita semana. Gracias. Muchas gracias, Chris. Gracias a ustedes chicos. Muchas gracias. Cuídense. Gracias por ver el video.